El Derecho a la Educación Artística El Derecho a la Educación Artística es reconocido en la Ley de Educación Nacional con el objetivo de desarrollar la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona y valorar y proteger nuestro patrimonio. Es por ello que la formación universitaria de artistas educadores, como la que brindamos en el Área Transdepartamental de Formación Docente de la Universidad Nacional de las Artes, es un valor estratégico para nuestra sociedad. Hoy, profesoras y profesores de artes que se graduaron aquí contribuyen a garantizar ese derecho en todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el superior, y también en espacios sociocomunitarios. Lo primero que recuerdo de haber iniciado la carrera eran las colas para inscribirse las materias. La cantidad de gente que estaba ahí era como, no sé dónde estoy, pero está bueno estar acá. Va a ser algo importante. Entrabas y no sabías que te ibas a encontrar. El primer recuerdo que tengo fue perderme y meter una clase equivocada por no preguntar. Estábamos muy ansiosos, muy contentos también por poder formar parte de este nuevo mundo, ¿no? Alegría, incertidumbre, todo un montón de expectativas. Y como el nerviosismo de empezar algo nuevo que después iba a ser algo que iba a amar. Encontrar compañeros, el grupo de estudio, poder tener compañeros de otras disciplinas. Fue muy enriquecedor tener un contacto con ellos que me amplió muchísimo. Yo salía de las clases felices porque era como que me manejaba en un mundo que realmente sentía que era para mí. Y desde ese día me enamoré de la carrera. Somos una institución pública, gratuita, de ingreso irrestricto y comprometida socialmente, que recibe estudiantes de la Argentina y el exterior en un entorno muy especial. En las aulas de formación docente confluyen artistas de distintas disciplinas, de las artes visuales, del teatro, de la danza y de la música, en sus diversas orientaciones. Para compartir espacios, profesores, experiencias, producciones, al abrigo de una vocación pedagógica común. No encontré otra carrera que me lleve a unificar todas las ramas artísticas. Me brindó la oportunidad de tener una visión completamente distinta. Me encantó compartir con compañeros de otras áreas. La cantidad de profesionales con los que me he cruzado hoy adentro, el valor humano que tienen, el compromiso. No es un ambiente elitista, es un ambiente de todos y para todos. Salimos siendo camaradas, salimos siendo casi familia. Muchas amistades, lo más lindo. Fue un mundo totalmente nuevo para mí y que no me voy a olvidar nunca más en mi vida. La verdad muy agradecida también de poder haber hecho toda mi carrera en Universidad Pública. Es la posibilidad de que todos, quienes sean, puedan llegar a estudiar y de tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. Es un derecho para todo el mundo y es lo que también marca que todos podamos ser partícipes de una sociedad más justa, más igualitaria. Mi hija estudia en Laguna ahora. Hoy en día soy profesora, vivo del arte y todo se lo debo a la Universidad Pública. Implicó cumplir un sueño, de poder vivir lo que yo quería. Con el aporte de docentes y estudiantes, de graduades y no docentes, tramamos vínculos con la comunidad, sumamos propuestas de posgrado y ampliamos día a día nuestras líneas de investigación, siempre en un sentido abierto, igualitario, democrático y participativo. ¿Por qué me decidí a ser educador de arte? Quizás la pregunta sería, ¿cómo no ser educador de arte? Es una manera de educar la sensibilidad y también de tratar de ver la vida con otra mirada. Todas las asignaturas de la escuela, por ejemplo, pueden estar ligadas de alguna manera y se pueden desarrollar desde el arte. Puede generar en los y las estudiantes una nueva mirada de poder aprender y adquirir nuevos conocimientos para emprender la vida. Antes admiraba a mi profe de plástica y lo sentía como lleno de colores, lleno de vida. Mi papá pintaba, mi mamá fue la que me enseñó a mezclar los colores. Todas esas técnicas nos sirven para expresarnos, para poder expresar lo que llevamos dentro. Muchas indagaciones, ¿verdad? Que se pregunten cosas de por qué. La creatividad lo que permite es el cambio, permite la movilidad y eso nos permite también entender el mundo de una manera distinta. Y es una herramienta de conexión, de vínculo, de conexión con los otros, de entender la realidad propia y las otras. Para mí el arte, la verdad que lo es todo. Fue mi modo de vida, viví gracias al arte y fue el impulso que me llegó toda mi vida. No hay enseñanza sin investigación. Ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño, continúo buscando. Indagando. Enseño porque busco, porque indagué. Porque indago y me indago. Investigo para comprobar. Comprobando, intervengo. Interviniendo, educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco. Y comunicar o anunciar la novedad. Estamos convencidos de que educar no es solo transmitir conocimientos. En nuestras aulas. Y apostamos a que en cada una de las aulas en las que nuestros graduades ejercen su profesión, enseñar artes, extender lazos con los demás y engendrar con ellas otros mundos posibles. Solo Dios sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna en el séptimo día. Enseñar es transformar, es construir memoria, es producir conocimientos. Enseñar es crear. ¡No descansaré!